Estamos nosotros en este momento desarrollando uno de los componentes de uno de los programas para el fortalecimiento de gobiernos locales. Es básicamente un proyecto que alcanza a 14 municipios en este momento, incluyendo al nuestro. Y hoy específicamente estamos dando una charla de liderazgo cívico con mira justamente al fortalecimiento de la mesa productiva con los pequeños productores. Entonces, básicamente es lo que estamos haciendo y lo que queremos justamente incentivar a la mesa productiva, con todos los participantes, con el auditorio, los pequeños productores, aquellos que quieran sumarse a este emprendimiento, que ya está avalado justamente por un plan de desarrollo municipal para que se lleve adelante y se ejecuten todas las estrategias establecidas, los objetivos, la visión establecida en el plan de desarrollo municipal y que se lleve a la práctica eso. Entonces, estamos colaborando justamente con eso en este momento. Hoy la idea es dejar instalada una coordinadora, una mesa, ¿no? A ver, con el plan de desarrollo municipal se crea la mesa productiva, pero en esta última etapa de la asistencia que estamos haciendo, ¿verdad? Con el CIRF, ECOPRO, bajo auspicio de USAID. Entonces, lo que se busca es que, así como estás diciendo, que ya esa mesa que existe se instale y se lleve a la práctica justamente para que puedan ya finalmente, para que se puedan conseguir finalmente los objetivos, ¿verdad? Todas las necesidades de los pequeños productores para que en la mesa productiva se saquen ya resoluciones definitivas al respecto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!